Escuche esto, extraen médicos del zoológico de Chapultepec plásticos del estómago de dos grandes felinos rescatados de Black Jaguar White Tiger, objetos que les provocaban malestar, gastritis y por supuesto falta de apetito. Otros tres ejemplares fueron intervenidos quirúrgicamente para promover una cicatrización adecuada de las lesiones o amputaciones que tenían en sus colitas, las que se comieron por un hambre brutal. Usted lo vio aquí, se los mostré, una autofagia, se estaban comiendo a sí mismos de tanta hambre que tenían.